Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a aparecer Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Llegó toda la distancia Por tiempo de la vida Es raro el amor Es raro el amor En el momento de mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a aparecer Amor 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 ¡Gracias! Pues ha llegado el momento de presentarles a uno de nuestros invitados de lujo